A continuación vamos a escuchar a César Villanueva, que fue el primer ministro de Martín Vizcarra cuando asumió ese 23 de marzo. Él fue el primer ministro, él manejó, digamos, todo esto que hubo que manejar para que Martín Vizcarra pueda ser presidente. Digamos que él allanó el tema en algún momento. Ahora ha salido un codinome con el nombre Curriculum Vita, que es básicamente, según todos los entendidos en esta baratología, es el codinome con el que se le conocía a César Villanueva, que fue, como reiteramos, primer ministro de Martín Vizcarra y luego le dieron la espalda. Como suele suceder cuando ya no te sirven, te dan la espalda, nada más. Así pasa, por lo menos, en la política peruana pasa. Entonces, César Villanueva ha negado todo. Hay que tener en cuenta, y esto lo conversábamos también el día sábado, de que Barata, Jorge Barata, quien está dando estas declaraciones, de acuerdo a ese acuerdo que se firmó con Odebrecht para que nos den colaboración, está diciendo, básicamente, si usted no se ha dado cuenta, lo que le conviene. Y ahora han sacado el pretexto de que van a decir, no solamente lo que les conviene, sino que primero quieren que les paguen. Una empresa que a nosotros nos ha robado por miles de años, decenas de años, muchísimos años, exagerando, quiere ahora darnos la colaboración esta que firmaron, de acuerdo a su conveniencia. Y ahora, de acuerdo a su conveniencia, ha salido a la palestra el nombre de César Villanueva, que niega absolutamente todo. La palabra de un delincuente como Jorge Barata, ahora vale para incriminar a César Villanueva, que seguramente no es un santo, que seguramente tampoco es santo de nuestra devoción, pero que tiene todo el derecho a defenderse. Escuchemos lo que dice César Villanueva. Es el que tiene que demostrar dónde, cómo me ha pagado. Yo puedo demostrar que nosotros no hemos dejado que estos señores se roben en San Martín más de 40 millones de soles. Con Martorelli, porque ha sido director de obras de Ogreves, y en ese papel ha sido también representante de Irsa Norte. Reuniones y conversaciones de trabajo en alguna coincidencia, como cuando se cayó su puente, ellos van a pagar a alguien para que les haga perder. Sería bien, 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 bien estúpido, ¿no? Molesto como es evidente César Villanueva, va a tener que defenderse ahora en tribunales o cuando lleguen las pruebas, que debe detener, se supone, Jorge Barata, que deben detener los fiscales, que debe detener el procurador. Él dice que cómo es posible que a mí, a quien yo impedí de que ellos hagan, cuando se cayó su puente incluso dicen, yo me opuse a lo que estaba haciendo Ogreves ahí, cómo yo voy a haber recibido para que no salga su obra. Es lo que dice César Villanueva. Bueno, está en un lío evidentemente de César Villanueva porque va a tener que irse al juicio y tener que contrarrestar lo que pueda aprobar Jorge Barata, que hasta ahora solamente es una información que maneja la fiscalía, ¿no es cierto? Los codinomes, los famosos codinomes, dicen que van a salir más codinomes. Lo que dice Barata se ha convertido en ley en el Perú, ¿ah? O sea, si Barata dice, tú eres choro, ese es choro. Eso es lo lamentable. Esa es la manera lamentable, reitero, como se ha estado manejando esta información del caso Odebrecht. Así se ha estado manejando. Lo que diga Barata es ley. Y Barata es un delincuente. Y le están creyendo al delincuente. Y esto ha desnaturalizado, digamos, con este manejo malo de la información, ha desnaturalizado lo que finalmente los peruanos queríamos saber. De verdad, ¿a quiénes han coimeado? De verdad, ¿a quiénes son los que han recibido? Todos queremos saber. Pero solamente salen los que son de esta vereda. Los codinomes siempre son de la vereda de acá. De los de acá, casi nadie. Suana Villarán nomás que está calladita y se está comiendo su prisión en silencio, sin complicar a nadie más. Eso es lo que está pasando. Ya tendremos seguramente más información al respecto. Cambiando de noticia. Cuando se disolvió el Congreso, inmediatamente hubo una suerte de estampida por parte de algunos congresistas, ¿no es cierto? Entre ellos el caso de Roberto Vieira, que pretendió dos veces salir del país. La primera no se le permitió porque tenía el pasaporte diplomático, el de congresista, y no lo dejaron salir. Y después pretendió salir de nuevo, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó. Pretendió salir de nuevo y al final le pusieron impedimento de salida a Roberto Vieira. Que dentro de poco, como nos lo informa, ahorita les busco el diario, yo lo vi por acá, dentro de poco se les viene, digamos, la caída de la inmunidad a varios congresistas, dice el diario Perú 21. Se les viene la noche. Inmunidad es congresista con proceso, llega a su fin. Moisés Mamani, Yesenia Ponce, Roberto Vieira, entre otros, deberán responder directamente a la justicia por diversos delitos. Si han cometido delitos, tienen que ser juzgados. Yo no me voy a poner en el plan de, no, que los están persiguiendo. Si han cometido delitos, que sean juzgados y, digamos, que les prueben sus delitos. Perderán su inmunidad. Yesenia Ponce, Moisés Mamani, Betia Nanculli, Roberto Vieira, Edilberto Curro, Wilber Rosas, Joaquín Dipas. Digamos que esas son las cabezas emblemáticas de los que han perdido su inmunidad y que tienen que responder ante la justicia. ¿Ya? Eso es lo que quería comentarles. Esto va a pasar. En 23 días, seis congresistas perderán su inmunidad parlamentaria. Hay una llamada acá. Los accesitarios de la permanente no tienen inmunidad, salvo que el titular deje de ser, lo dice Gino Costa. Bueno, Gino Costa, ese que le dio la voz en ese momento a Salvador de Solar para que hagan todo el... La movida esa que hicieron finalmente, ¿no? Que terminó en la disolución del Congreso. Bueno, se le viene la noche. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.